Música Hace unos días cuando llegue a casa mi esposa me tenía encima de la mesa unos recortes de periódico unos recortes que revelan claramente cual es el espíritu que reina en esta época del año en que el mundo supuestamente verdad está celebrando el nacimiento de Cristo en uno de los recortes aparecía una copa de champaña con un anuncio que decía esta es la verdadera esencia de la Navidad no sé cómo interpretarlo esta es la verdadera esencia de la Navidad el otro era todavía más explícito anunciaba con bombos y platillos que había llegado el mes de bebiembre deduzcan ustedes obviamente los que diseñaron esas campañas publicitarias no estaban tratando de dorar la píldora con un mensaje de paz y recogimiento espiritual sino que estaban mostrando lo que realmente significa para muchos la fiesta de Navidad de hecho recientemente no sé cuántos de ustedes vieron en los diarios que ya en los primeros días de diciembre varias personas habían muerto de intoxicación alcohólica comenzando el mes de diciembre ahora lo que yo quiero hacer en esta mañana no es denunciar la forma inadecuada como el mundo celebra la Navidad sino más bien considerar con ustedes una de las profecías sorprendentes que encontramos en el Antiguo Testamento acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo escrita unos 700 años antes de su nacimiento una profecía que nos ayuda a entender la verdadera esencia de este evento que estamos celebrando en estos días yo les pido por favor que vayan conmigo al libro del profeta Miqueas Miqueas capítulo 5 y vamos a leer los versículos 1 al 2 de paso este programa de lectura que hemos repartido es precisamente para que podamos todos juntos ir leyendo toda la Biblia a lo largo de estos dos años es algo que unifica a la iglesia el hecho de que todos podamos estar leyendo la misma cosa no es obligatorio pero si usted desea hacerlo yo creo que sería muy bueno y así yo creo que algunos van a leer algunos de los profetas menores que casi nunca se leen es una vergüenza verdad llegar al cielo encontrarse con Miqueas y saber que usted nunca leyó su libro así que esta es una buena oportunidad para comenzar a leer toda la Biblia en un lapso de dos años ahora dice Miqueas capítulo 5 versículos 1 al 2 rodéate ahora de muros hija de guerreros nos han sitiado con vara herirán en la mejilla al juez de Israel pero pero tú Belén Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad Miqueas fue un profeta se le llama profeta menor porque su libro es un libro breve no como el de Isaías o Jeremías o Ezequiel es un profeta del siglo octavo contemporáneo precisamente de Isaías el cual ministró durante un periodo muy difícil en la historia de Israel por un lado la nación estaba sufriendo de una profunda profunda descomposición moral y espiritual por el otro lado ellos tenían la amenaza de la gran nación de aquellos días la nación de Asiria en el norte de Israel que en un futuro no lejano castigaría a los judíos con una derrota humillante así que había problemas dentro había problemas fuera una profunda corrupción interna una amenaza militar inminente pero hermanos es en el contexto tan en ese contexto tan desolador que el profeta anuncia la llegada del Mesías el Cristo la palabra Mesías en hebreo significa ungido es la misma palabra Cristo en griego la llegada de ese gobernador de ese señor de ese rey de reyes y señor de señores enviado por Dios mismo para la salvación de su pueblo y lo primero que Miqueas nos revela en esta profecía es el lugar en el que habría de nacer el Mesías versículo 2 pero tú Belén Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá de ti me saldrá el que será señor en Israel seguramente ustedes recuerdan que alrededor del nacimiento de Cristo unos magos llegaron a Jerusalén preguntando donde estaba el rey de los judíos que había nacido y Herodes que era un hombre sumamente suspicaz y yo diría como se dice cuando una persona tiene un síndrome de persecución paranoico Herodes mandó a matar a su propio hijo cuando pensó que podía quitarle el reino imagínense ustedes cuando este hombre escucha a estos dignatarios orientales preguntando y no eran tres reyes magos como dice la tradición ni se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar era una comisión de altos dignatarios persas probablemente que llegan preguntando donde está el rey de los judíos que ha nacido Herodes inmediatamente mandó a llamar a los estudiosos de las escrituras en el pueblo de Israel les hizo la misma pregunta y ellos respondieron de inmediato en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta mis hermanos entre los judíos no había ninguna duda de que el Mesías nacería en Belén porque Dios lo había anunciado 700 años antes de su nacimiento ahora lo que ellos sí perdieron de vista fue el por qué Dios eligió un poblado como Belén para que el Mesías naciera allí por qué Belén por qué una aldea tan pequeña que de hecho en ocasiones fue pasada por alto cuando se censó los poblados de Judá eso es lo que dice Miqueas dice pequeña para estar entre las familias de Judá mi familia nació en Belén mis abuelos paternos excepto mi abuelo materno que nació en una ciudad llamada Bedyal acerca de Belén eran poblados tan pequeños mi abuelo era un fumador empedernido eran poblados tan pequeños que decían que si usted encendía un cigarrillo en Belén y salía caminando hacia Bedyala llegaba fumándoselo todavía eran poblados pequeñitos todavía en el día de hoy yo creo que Bedyala no tiene más de 11 mil habitantes Cristo pudo haber nacido en Roma la capital del imperio por lo menos pudo haber nacido en la ciudad de Jerusalén la ciudad más importante de Israel pero Dios escogió una pequeña e insignificante aldea y dentro de esa aldea un establo para la encarnación de su Hijo nuestro Señor Jesucristo y la pregunta es ¿por qué? ¿por qué Jesús tuvo que nacer en un lugar como Belén? bueno probablemente por dos razones la primera es que Dios siempre suele hacer las cosas de tal manera que su gloria sea exaltada y la soberbia del hombre humillada Dios siempre suele hacer las cosas de tal manera que solo su gloria sea exaltada y la soberbia del hombre humillada y la soberbia del hombre humillada si Belén hubiera sido una ciudad imponente famosa por sus edificaciones o por su poderío militar económico algunos pensarían que fue precisamente por causa de esos logros humanos que Dios la escogió pero no mis hermanos Dios hace las cosas como las hace para que no pongamos nuestros ojos en la supuesta grandeza del hombre sino más bien en la grandeza de su bondad en la grandeza de su misericordia al derramar su favor sobre personas que no lo merecen personas que son indignas esa es la enseñanza de Pablo en Primera a los Corintios 1.26 un pasaje que estudiamos hace unos domingos atrás en la serie que estamos dando regularmente en Primera a los Corintios los creyentes en la iglesia en Corinto estaban divididos entre sí alineándose en torno a personalidades humanas yo soy de Pablo yo soy de Apolos yo soy de Cefas y Pablo tuvo que escribirle mirad hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es saben para qué para que nadie se jacte en su presencia dice Pablo en otras palabras Dios busca la manera de desinflar el orgullo humano saben por qué porque ese es el gran problema humano Dios se encarga de desinflar el orgullo humano porque ese es el gran problema humano la Biblia nos enseña que Dios nos creó para su gloria y para que nosotros nos gozáramos en Dios por siempre pero lamentablemente el hombre no permaneció en su condición original el hombre se rebeló contra su creador su rebeldía trajo consigo un sinnúmero de consecuencias terribles para la raza humana el hombre se convirtió en un enemigo de Dios y en un peligro de sus semejantes en estos días cuando pasó la tragedia en Newtown uno de nuestros periódicos tenía un editorial titulado la sociedad está enferma y yo puedo entender el sentimiento del editorialista estaba preguntándose qué es lo que está pasando bueno déjenme proponerles que yo creo que el problema no está en la sociedad esa palabra suena demasiado abstracta no, no es la sociedad la que está enferma es el hombre el que está enfermo es el hombre que está enfermo no podemos encontrar ninguna solución a este problema que está viviendo nuestra sociedad donde ya nadie puede salir a la calle tranquilo si no ponemos el dedo en la llaga y la llaga es el pecado del hombre el hombre pecó contra Dios se rebeló contra Dios se volvió un ser egoísta orgulloso en un hombre en un ser peligroso para el hombre mismo pero ese no es el fin de la historia nosotros sabemos que desde el mismo momento en que el pecado entró en el mundo Dios reveló un plan de salvación con el propósito de revertir los efectos que el pecado había producido en la creación y en el hombre y de esa manera ser una demostración de su gloria mucho más extraordinaria que la que su creación original hubiese podido transmitir queridos amigos amados hermanos fue para eso que el hijo de Dios se hizo hombre hace dos mil años atrás para restaurar al hombre dañado y convertirlo en el adorador que siempre debió haber sido pero para eso el hombre tenía que ser humillado el hombre tiene que recordar que no es Dios solo Dios es Dios el hombre no es Dios y Cristo se introdujo de tal manera en el escenario de la historia en la primera navidad para que solo el Dios de gloria recibiera toda la gloria no, no había nada extraordinario en la aldea de Belén no había nada extraordinario en el establo donde María dio a luz y saben que mis amados hermanos tampoco hay nada extraordinario en aquellos hombres y mujeres que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para ser los beneficiarios de una salvación tan grande es por gracia mis hermanos para que solo el Dios de toda gracia se lleve toda la gloria por eso Pablo sigue diciendo en ese pasaje de primera a los corintios mas por el por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios Dios nos atrae a Cristo Dios nos llama a salvación Dios salva saben para que para que como está escrito el que se gloria gloriece en el Señor miren mis hermanos si hay un grupo de personas en el mundo a quienes les resulta ridículo actuar con orgullo es a los cristianos y mientras más pasa el tiempo más me convenzo de que esa es una de las grandes verdades que los cristianos deben recordar todo el tiempo porque el orgullo sigue siendo el problema de nuestro corazón por eso es que hay tantos problemas a veces en la iglesia es el orgullo es el orgullo nos creemos demasiado importantes hermanos si hay personas para quienes es ridículo ser orgulloso es para los cristianos porque el mero hecho de profesar que somos seguidores de Cristo es un anuncio público de nuestra propia bajeza y pecaminosidad ahora yo creo que es probable que Cristo haya nacido en la aldea de Belén para mostrar también desde el principio el carácter de su obra el carácter de su obra él no vino para ser servido sino para servir él vino a tomar el lugar de pecadores culpables que no merecían un palacio sino un patíbulo yo voy a repetir eso otra vez hermanos para que vino Cristo él vino a tomar nuestro lugar y que es lo que tú y yo merecemos por nuestros pecados delante de la justicia de Dios no un palacio merecemos un patíbulo para los niños y jóvenes que están aquí que no saben lo que es un patíbulo un patíbulo es algo que deberían construirlo o en el día de hoy para aplicar la pena de muerte sobre aquellos que matan a otros seres humanos como dice la Biblia y yo creo que eso disminuiría en gran manera la delincuencia en este país un patíbulo es el lugar donde se ejecutan los culpables bueno Cristo nació en una aldea pequeña e insignificante porque él vino en nuestra representación él vino a tomar nuestro lugar y lo que nosotros merecemos no es un palacio lo que nosotros merecemos es un patíbulo antes de ser exaltado era necesario que Cristo fuera humillado esa es la enseñanza de Pablo en Filipenses capítulo 2 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre todavía se humilló más haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz la muerte de un criminal Cristo se humilló hasta lo sumo consecuentemente fue exaltado hasta lo sumo dice Pablo primero la humillación luego la exaltación pero Mikeas no solo profetizó 700 años antes el lugar en el que Cristo habría de nacer para dejar al hombre sin excusa su palabra está ahí sino que también profetizó la naturaleza de su gobierno la naturaleza de su gobierno noten una vez más pero tú Belén efrata pequeña para estar entre las familias de Judá de ti me saldrá el que será Señor en Israel bueno es obvio que el Mesías prometido viene en calidad de gobernante de ti me saldrá el que será Señor en Israel lo que no es tan obvio en el texto es que él no viene a gobernar en su propio nombre miren mis hermanos en la Biblia no hay ninguna palabra de más la Biblia entera es inspirada por Dios de cabo a rabo cada palabra escuchen el texto otra vez allí no dice Belén efrata de ti saldrá el que será Señor en Israel no eso no es lo que el texto dice el texto dice de ti me saldrá el que será Señor en Israel en otras palabras ese que nacerá en ti viene de parte de mí ese que nacerá en ti viene de parte de mí dice Dios estas son palabras muy similares a las que aparecen en el primer libro de Samuel capítulo 16 versículo 1 no tienen que buscarlo pero allí Dios envía a Samuel a ungir a David en sustitución del rey Saúl que había fallado como gobernante y que le dice Dios a Samuel llena tu cuerno de aceite porque en aquella época los reyes eran ordenados en el oficio ungiéndolos con aceite dice llena tu cuerno de aceite y ven que te enviaré a Isaí el padre de David a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto rey de sus hijos me he provisto rey Saúl fracasó como gobernante como fracasaron muchos de los reyes de Israel en vez de gobernar al pueblo en conformidad con la ley de Dios ellos trataron de establecer más bien su propia voluntad pero lo que está diciendo Miqueas en el capítulo 5 versículo 2 es que este Mesías vendría al mundo a gobernar de parte de Dios a establecer la voluntad de Dios el gobierno de Dios en el mundo en otras palabras este Mesías habría de someterse él mismo a la voluntad de su padre y él llevaría a sus seguidores a hacer exactamente lo mismo y eso nos dice algo acerca de la naturaleza del gobierno que Cristo vino a implantar en el mundo esto es algo que Cristo repetía una y otra vez en Juan capítulo 4 versículo 34 dice el Señor a sus discípulos mi comida es que haga la voluntad del que me envió esa es mi comida ese es mi alimento que yo haga lo que Dios quiere en Juan capítulo 5 versículo 30 porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió la del padre y en Juan 7 16 mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió eso fue lo que los judíos perdieron de vista cuando Cristo vino al mundo hace dos mil años atrás que estaban esperando ellos un guerrero victorioso poderoso que derrotara a todos los enemigos de Israel y que implantara en la tierra de Palestina un reino universal y oiganme algún día Cristo volverá implantará su reino eterno en el mundo pero esa no era la misión de su primera venida esa no era la misión de su primera venida Cristo vino más bien a hacer posible que hombres y mujeres rebeldes contra Dios se arrepintieran de su rebeldía y se sometieran voluntariamente al gobierno de Dios eso fue lo que Cristo vino a hacer ese es el tipo de reino que el vino a implantar recuerdan ustedes cuando Pilato estaba interrogando al Señor y Cristo le dijo Pilato mi reino no es de este mundo mi reino no es de este mundo Pilato mi reino no es como el que tú tienes en mente si mi reino fuera de este mundo dice Cristo mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos pero mi reino no es de aquí y Pilato estaba tan confundido que le pregunta al Señor pero entonces ¿eres tu rey? ¿eres tu rey? voy a hacer una pregunta complicada porque si Jesús decía simplemente si podía dar lugar a malas interpretaciones porque él no era el tipo de rey que Pilato tenía en mente pero tampoco podía negar que él era rey en el más alto sentido del término ¿cuál fue la respuesta de Jesús? respondió Jesús tú dices que yo soy rey yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo escuchen esto para dar testimonio a la verdad todo aquel que es de la verdad oye mi voz ven como Cristo conecta aquí su reinado con la verdad si Jesús hubiera venido a implantar un reino terrenal como los reinos que nosotros conocemos saben que hubiera sido lo primero que él hubiera hecho reclutar soldados eso no es lo primero que es un individuo cuando va a dar un golpe de estado y va a conquistar una nación reclutar soldados pero que hizo Cristo predicar la verdad enseñar la verdad proclamar la verdad saben por qué porque la victoria de Cristo como rey no se obtiene forzando a sus enemigos desde fuera sino dándoles convicciones desde dentro y su arma de guerra es la verdad el hombre está lleno de mentiras el hombre está lleno de confusión el hombre no entiende ni para qué está aquí ni cuál es el propósito de su existencia ni para dónde va el hombre está en tinieblas el reino que Cristo vino a implantar está compuesto de hombres y mujeres que han entendido y se han sometido voluntariamente a la verdad de Dios una verdad que Cristo encarna yo soy el camino dice el Señor la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí fue ese tipo de reino el que Cristo viene a establecer el que Cristo vino a establecer de ti me saldrá el que será Señor en Israel pero hay algo más que Miqueas profetiza acerca del Mesías hemos visto ya el lugar de su nacimiento una aldea insignificante llamada Belén hemos visto ya la naturaleza de su gobierno el vino a hacer que los hombres se sometieran a la voluntad de Dios que le pusieran su rebeldía que se sometieran a Dios pero en tercer lugar Miqueas nos revela también la esencia de la persona del Mesías vean una vez más el versículo 2 pero tú Belén Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad bueno ahora sí que lo puso complicado porque de primera impresión este texto parece contradictorio lo ven allí este texto parece contradictorio por un lado nos está diciendo que el Mesías habría de nacer igual que como todos nacemos y hasta revela en la ciudad de Belén en la aldea de Belén pero por el otro lado nos dice que sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad el nacimiento de todo ser humano marca el inicio de una nueva vida verdad antes de tu nacer tu no existías tu comenzaste a existir cuando fuiste engendrado como persona pero lo que Miqueas está diciendo aquí es que este gobernante que habría de nacer en Belén en realidad era eterno este gobernante que habría de nacer como un bebé en Belén era eterno como puede nacer una persona que siempre ha existido esa es la pregunta como puede nacer una persona que siempre ha existido miren hermanos a mi la Biblia me maravilla a mi la Biblia me maravilla casi todos estos profetas que profetizaron acerca de Cristo no entendieron lo que estaban escribiendo yo estoy seguro que Miqueas no entendió lo que él estaba escribiendo seguro completamente de hecho el apóstol Pedro dice en primera de Pedro capítulo 1 que los profetas inquirieron y diligentemente indagaron para poder entender las mismas profecías que ellos estaban profetizando ahora ellos fueron inspirados por Dios y ellos no pensaron ven acá como que Dios se equivocó aquí déjame arreglarlo no, no ellos no arreglaron nada ellos escribieron exactamente lo que Dios les pidió que escribieran aunque no lo entendieran y Miqueas dijo hace 700 años antes del nacimiento de Cristo que ese bebé que habría de nacer en Belén Efrata existía desde siempre pero no solo eso si algo sabían los judíos es que había un solo ser que existe desde siempre Dios hermanos del sonido se me está yendo el sonido verdad que si como que hay un no pues es mi oído que se está yendo si algo sabían los judíos es que el único ser eterno que existe es Dios dice en Isaías capítulo 40 versículo 28 no has sabido no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra bueno pero ahora resulta que ese Dios el único Dios eterno está diciendo en Miqueas capítulo 5 versículo 2 de ti me saldrá el que será Señor en Israel yo voy a enviar a través de ti alguien que va a ser Señor en Israel la pregunta es ese Mesías que Dios está prometiendo es Dios o fue enviado por Dios o sea fíjense lo que estamos diciendo aquí este Mesías es eterno pero van a ser como un bebé y Dios dice soy yo que le estoy enviando y el único ser eterno es Dios la pregunta es entonces en qué quedamos este Mesías es Dios mismo o es enviado por Dios es la misma dificultad que nosotros encontramos en otra profecía navideña Isaías capítulo 9 versículo 6 hablando acerca del nacimiento de Cristo y recuerden que Isaías y Miqueas eran contemporáneos 700 años antes del nacimiento de Cristo Isaías Isaías no sólo profetizó he aquí una virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros Isaías 7 14 sino que también en Isaías 9 6 hablando de ese niño que nacería de una virgen en Belén dice porque un niño nos es nacido un niño hijo nos es dado y el principado será sobre su hombro él será señor en Israel él viene con autoridad y se llamará su nombre el nombre de este niño el nombre de este bebé será llamado admirable consejero Dios fuerte padre eterno y príncipe de paz no hay que ser un genio de la exégesis para ver el problema verdad como puede alguien ser llamado Dios fuerte padre eterno y al mismo tiempo nacer como un niño como puede ser posible bueno cuando la respuesta a esta pregunta no sólo es la más misteriosa que el hombre haya podido hacerse alguna vez sino la más extraordinaria que un ser humano haya escuchado jamás lo que ocurrió hace cerca de dos mil años en una aldea insignificante de Palestina llamada Belén no fue el nacimiento de un niño común y corriente sino el acto de amor más extravagante que alguna vez haya ocurrido en la historia la segunda persona de la trinidad Dios el hijo se hizo hombre voluntariamente y fue enviado por Dios el padre a rescatar pecadores como tú y como yo muriendo en nuestro lugar en la cruz del calvario es por esto que este niño puede ser llamado con toda propiedad Dios fuerte y padre eterno el mismo Cristo le dijo en una ocasión a los judíos Juan capítulo 10 versículo 30 yo y el padre somos uno y la Felipe le dice en Juan capítulo 14 versículo 9 Felipe el que me ha visto a mí ha visto al padre el que me ha visto a mí ha visto al padre he ahí la solución del dilema Jesús nació como un niño en la aldea de Belén pero no era otro que el hijo de Dios la segunda persona de la trinidad asumiendo en el tiempo una naturaleza humana semejante en todo a la nuestra pero sin pecado y estando en esa condición de hombre decidió pagar en una cruz la deuda que todos tenemos con la justicia divina muriendo la muerte que todos merecíamos así que es Dios el que envía a Dios es Dios el que envía a Dios Dios el padre enviando a Dios el hijo esa es la enseñanza de Juan en su introducción del evangelio en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios era con Dios y el verbo era Dios versículo 14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad es ese hecho extraordinario el que supuestamente el mundo estará recordando dentro de dos días el nacimiento de aquel que vino a redimirnos del pecado para que nosotros pudiésemos cumplir el propósito de nuestra existencia glorificar a Dios y gozar de él por siempre saben que la navidad es un recordatorio perenne de que algo anda mal en el mundo recuerden eso hermanos cada vez que llega la navidad la navidad es un recordatorio de que algo anda mal porque en vez de vivir para Dios el Dios que nos creó nosotros los seres humanos decidimos vivir para nosotros mismos mis hermanos como se supone que deberíamos celebrar el nacimiento de aquel que vino a corregir ese mal acaso no es cierto que la navidad es uno de esos periodos del año en el que más se apela a la codicia a la soberbia al orgullo al egoísmo humano la gloria de Dios tiene que ver muy poco con esta celebración muy poco aún aquellas personas que critican el materialismo de esta época porque hay personas sensatas que critican el materialismo de la navidad de la temporada navideña que nos ofrecen a cambio que nos ofrecen a cambio que pasemos tiempo con la familia esta es una época aquí es que la telefónica se vuelve millonaria porque comienzan llama a tu mamá que está en Nueva York esta es una época para estar cerca y está bien yo no tengo ningún problema a mi me encantan las reuniones de navidad me encanta la cena del 24 yo no tengo problema con eso me encanta comer patel en hoja y patelito y puerco porque yo soy naturista yo no sé que pueda haber más natural que un puerco a mi me encanta todo eso hermano yo no estoy criticando eso en si pero esa no es la opción o que pensemos en los más desposeídos y eso está bien esto es una época en que nosotros podemos hacer mucho bien pero saben que ninguna de esas cosas toca el nervio de la navidad cuál fue el primer himno que se compuso de navidad el que cantaron los ángeles en el texto que leyó Lester al principio gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres no a los hombres de buena voluntad no a los hombres que por la buena voluntad de Dios reciben la paz que Cristo vino a traer pero todo comienza con la gloria de Dios el foco de la navidad es la gloria de Dios Cristo nació para la gloria de Dios gloria a Dios en las alturas tan pronto nosotros ponemos al hombre en el medio del escenario ya perdimos el foco nosotros no somos los protagonistas de esta historia el papel protagónico le pertenece únicamente a nuestro Dios que creó todas las cosas para su gloria recuerdan aquella ilustración de Francis Chang que yo di una vez hace meses atrás el individuo que lo contratan como extra en una película y el renta el cine invita a todos sus familiares y sus amigos para que vean la película en la que él actúa y resulta que en la película él sale en una escena un microsegundo y de espalda solamente se le ve la coronilla de la cabeza tal vez la mamá lo identifica y cuando termina la película sus amigos le dicen pero que estúpido eres y quien te dijo a ti que esa película es sobre ti bueno hermanos esta película no es sobre nosotros el actor principal el protagonista de este drama es Dios y su gloria Pablo dice en Romanos capítulo 3 versículo 23 todos pecamos y nos quedamos cortos de alcanzar el propósito para el cual fuimos creados la gloria de Dios el hombre ha decidido vivir para su propia gloria haciendo su propia voluntad siguiendo sus propios deseos completamente al margen de la opinión de Dios hace unos años leí una ilustración que puede ayudarnos a entender la magnitud de este problema el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica invierte mucho tiempo dinero y esfuerzo para entrenar y equipar sus fuerzas militares para que para que protejan a los Estados Unidos de Norteamérica no es así pero imagínense que de repente se descubre que un batallón del ejército norteamericano ha estado usando todos los recursos que el gobierno le provee para proveerle armas a una célula de Al-Qaeda y están planificando con ellos un ataque letal a los Estados Unidos de Norteamérica pregunta que sucedería con los miembros de ese batallón bueno seguramente todos los implicados serían juzgados por alta traición y serían castigados con la pena máxima pues saben que mis amados hermanos y amigos que están aquí en esta mañana eso es exactamente lo que ha hecho el hombre con su Hacedor Dios nos creó y nos equipó para que nosotros pudiésemos vivir para su gloria Dios nos dio una mente para pensar Dios nos dio un corazón para sentir Dios nos dio una voluntad para decidir Dios nos dio un cuerpo para servirle y una boca para alabarle pero el hombre ha corrompido todos esos dones y capacidades usándolos para su propia gloria y para llevar su propia agenda saben lo que es eso mis amados hermanos alta traición y de la peor clase alta traición fue precisamente por eso que Cristo vino al mundo el vino a buscar y a salvar lo que se había perdido el vino a reconciliar al hombre con Dios el vino a restaurar nuestras personalidades dañadas por el pecado para que pudiésemos cumplir aunque todavía imperfectamente el propósito para el cual fuimos creados Cristo se dio a sí mismo dice Pablo en Tito 2 14 se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos para comprarnos para librarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras esa es la buena noticia que los ángeles proclamaron esa noche en el texto que Lester leyó os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor es por eso que al pensar en la Navidad nuestro foco de atención no debe ser el pesebre en la aldea de Belén no nuestro foco de atención debe ser el Golgota en las afueras de Jerusalén no debe ser el pesebre es el Golgota donde Cristo fue crucificado el pesebre no es un fin en sí mismo Cristo se hizo hombre para morir Cristo se hizo hombre para morir era la única manera en que él podía pagar nuestra deuda con la justicia de Dios la paga del pecado es muerte alguien tenía que morir en nuestro lugar y Dios el Hijo decidió hacerlo él déjame hacerte una pregunta te gusta recibir regalos en Navidad a mí me encanta sería un mentiroso si no lo dijera tú quieres recibir el mayor regalo de Navidad que alguna vez te hayan ofrecido deja de confiar en ti mismo reconoce tu pecado reconoce tu rebeldía ríndete a Dios confiando únicamente en Cristo y en la obra de salvación que él llevó a cabo en la cruz del Calvario al que no conoció pecado por nosotros por causa nuestra por nuestro favor Dios a él lo hizo pecado para que nosotros en cambio fuésemos hechos justicia de Dios en él dice Pablo esa es la esencia del mensaje del Evangelio que la salvación que la salvación es gratis gratuita por medio de la fe no porque sea barata sino porque alguien ya pagó el precio es gratis por medio de la fe mi amigo no desprecies ese regalo no desprecies ese regalo porque no hay posibilidad de salvación fuera de Cristo es por eso que Dios anunció con tantos siglos de antelación todo lo concerniente a su nacimiento todo lo concerniente a su ministerio todo lo concerniente a su obra de redención saben para que para que nadie se equivocara y nadie tuviera excusas aquí está la Biblia este libro es único este libro es extraordinario este libro solo lo pudo haber escrito Dios no hay excusa y mira mi amigo tú puedes tratar hoy de evadir lo que es obvio porque eso es obvio tú puedes tratar de evadir lo que es obvio puedes pasar por alto la evidencia el día llegará en que nadie podrá pasarla por alto dice la escritura que viene un día en que todas rodillas se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre toda rodilla toda lengua lamentablemente para muchos será demasiado tarde demasiado tarde mi amigo humillate hoy ante el Señor hoy todavía estás a tiempo de arreglar tus cuentas con Él reconoce tu pecado reconoce que no hay nada bueno en ti que puede hacerte ganar méritos en su presencia ven clamando por misericordia ven confiando únicamente en Cristo arrepentido de tus pecados yo te aseguro por la autoridad que me confiere la palabra de Dios que hoy serás perdonado de todos tus pecados hoy ahora mismo pide misericordia y misericordia te será otorgada mira mi amigo si tienes alguna duda habla con algunos de nosotros habla con cualquiera de los hermanos que te van a esperar aquí en el lobby de la iglesia pero no abandones este lugar sin haber resuelto primero el más grande de tus problemas no abandones este lugar yo te suplico yo te ruego no abandones este lugar sin haber resuelto el más grande de tus problemas oh que el Señor bendiga hoy su palabra produciendo frutos abundantes de salvación en medio nuestro no abandones no abandones no abandones